Es extraordinario bendecirlo a Él. ¿Verdad? Por eso siempre se canta No hay Dios tan grande como Tú, no lo hay. Porque en realidad, ni en los cielos ni en la tierra, no hay otro como Él. Hay grandes lugares de adoración en el mundo. En Italia, los duomos, los famosos duomos, donde son construcciones desde milenarias. Sin embargo, al entrar son lugares lúgubres, vacíos. Pero realmente hay un lugar, hay una senda, hay un lugar, hay un sitio. Bendito sea el nombre del Señor, donde Cristo entró no con sangre ajena, sino con su propia sangre. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Para qué? Para que Él pudiese, de esa manera, redimir la iglesia que hoy tiene en esta tierra un sitio, un lugar, una persona donde nos hemos convertido en templo donde mora el Señor de la gloria. Bendito el nombre del Señor. Cuando dedicaba el templo, Salomón decía, ¿será que Dios puede vivir con el hombre en la tierra? Y en varios aspectos, en varias formas lo hizo, en varias épocas, pero hoy Él vive en la vida de todos aquellos que lo hemos recibido como nuestro Dios y como nuestro Salvador. A su nombre sea la gloria. Aleluya. A ver allá en casa usted, dé una alabanza al Señor. Gloria a Dios. Demos otra alabanza. Bendito el nombre de Jesús. Aleluya. Ya nos aprendimos la lección. Vamos a leer unos textos de la palabra del Señor en esta hora. Qué bueno es alabar a Jehová, engrandecerlo a Él. Proverbios capítulo 11. Alguna vez llevé a cabo una enseñanza bastante larga del libro de Proverbios y cuando se dice que este libro fue escrito para aprender sabiduría, cordura, para que el simple deje la simpleza, es verdad. Hay muchas cosas importantísimas allí. Quiero que si en los planes de Él está podamos alguna vez darle una repasada a ese maravilloso libro de Proverbios. Pero ahora vamos a mirar en el capítulo 11. Bendito sea el nombre del Señor. El verso 1. Luego estaremos orando. El peso falso es abominación a Jehová, más la pesa cabal le agrada. ¿Cómo le parece? Oremos. Dios de la gloria, le damos gracias, mi Señor soberano, por permitirnos esta noche estar en la presencia tuya. Los hermanos que estamos aquí en el templo, Señor, como los que están en sus hogares, de pronto en el vehículo, en el trabajo, en la oficina, no sé. Señor de la gloria, pueda que haya alguien que esté triste, que se sienta solo, que se sienta abandonado, que esté con una deuda impagable. Bendito sea tu nombre, necesite un milagro. Señor, nosotros somos el milagro tuyo, el resultado de la obra del Calvario. Ayúdanos a cada uno, Dios, sosténnos con tu gracia soberana. Envía tu luz y tu verdad, Dios, en esta hora. Y usa la vida de este siervo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Siéntense, tenga la bondad. Algunas veces hemos leído esta porción bíblica, ¿verdad? Algunas veces lo hemos hecho. Hemos leído. Y cuando viene la soberbia, también viene la deshonra. Malo o con los humildes está la sabiduría. Este capítulo habla de varias cosas importantes. Entre ellos, habla de la soberbia, como la contraparte, que es la humildad. Así como habla de la impiedad, habla de la justicia. Así que es importante saber antecedentes de este verso de la Biblia, de este capítulo. ¿Por qué para Dios es importante el peso? Para Dios es importante todo lo justo. Por eso, en la antigüedad, en la ley, se decía que habría que respetar los linderos. Y ¿quién podrá decir una cuarta más, una cuarta menos, un metro más, un metro menos? Pero para Dios sí le importa. ¿Y sabe por qué? Porque Dios es justo. ¿Cómo le parece? Y alguien puede decir un pecadillo por allí, dejar volar una cana al aire. Pero para Dios, la fidelidad y la piedad es importante. Son importantes. Por eso, alguna razón poderosa debió de haber existido para que se escriba este pasaje que el peso falso es abominación a Jehová. ¿Verdad? Estaba leyendo hace poco sobre la historia de cómo se le puso valor a las cosas. ¿Verdad? Y miraba en la lectura cómo muchas personas se pusieron a mirar qué tanto esfuerzo qué tanto esfuerzo podía por ejemplo el pescador, la persona que va al mar o va a los ríos y echa la red al agua donde ni siquiera le puso una una onza de comida en unos peces y que no saca se preocupó por crecer pero los pescó y eso tiene un valor efímero, ¿verdad? Mientras que por ejemplo ustedes se montan un vehículo nuevo eso tiene un costo porque tienen que traer la materia prima de tal lado la otra materia de por acá tienen que procesarla entonces cuando le pusieron valor a las cosas que fue un proceso largo por cierto y lo hicieron en ese sentido de cuánto se invertía para que pudiese obtener algo por eso si el esfuerzo de producir algo tenía digamos para producir algo tenía un esfuerzo importante a eso se le aplicaba el valor de un peso un peso en oro en plata o alguna otra piedra preciosa cuando nuestros la historia habla de nuestros antepasados ellos hacían el trueque y hasta unos cuantos años atrás en nuestro país y en el mundo se manejaba el trueque ¿verdad? de tribus que vivieron un tanto alejados del desarrollo del comercio y de la sociedad sin embargo ellos tenían en claro que algo tenía un precio y tenían que recibir de igual manera algo que fuera equitativo al valor que estaban vendiendo para Dios es importante el valor para Dios es importante tanto el que vende o el que produce como es importante también para el que compra miren que tanto es así que Dios le molesta tanto el acaparador del grano le molesta tanto a Dios que hayan personas que recopilen y recopilen y recopilen el grano y luego digan no hay producto y tengan después un pretexto para venderlo más caro y eso a Dios le molesta también es decir hay muchas cosas que en este medio que nosotros vivimos que parecerían ser no tan importantes que parecería ser que no tuviesen tanta importancia pero que en realidad hay un ser maravilloso que todo lo ve todo lo entiende todo lo sabe todo lo conoce ¿verdad? a él no se lo puede engañar dice que el peso falso del original hebreo dice la balanza falsa es el fraude en las transacciones comerciales el engaño consciente y planeado para obtener una ganancia a costa de la credulidad de la buena voluntad del prójimo eso desagrada mucho a Dios él lo detesta al punto que lo llama abominación peso falso es abominación que es algo bastante malo palabra que en otros lugares es aplicada a cosas execrables como la idolatría por ejemplo los sacrificios humanos y las perversiones sexuales se lo trata también como abominación en cambio la honestidad y la transparencia el trato a Dios le agrada más que eso es su delicia por eso los profetas denuncian con palabras severas el fraude en las transacciones comerciales esto lo habla Amor y Miquea como al principio no se acuñaban monedas el oro y la plata eran pesados para realizar pagos de allí la importancia de tener pesa y balanza exacta la razón es sencilla la estabilidad del comercio depende en la confiabilidad de las balanzas las pesas y las medidas la justicia de Dios es el estándar el cual debe sujetarse para que haya paz cuán importante eran ellas para Dios puede verse en Proverbios 16 y 11 peso y balanza justas son de Jehová obras suyas son todas las pesas de la bolsa las pesas eran llevadas en una bolsa para que el comprador pudiese verificar su exactitud con los comerciantes del lugar no tendrás en tu bolsa pesa grande y chica dice Deuteronomio 25 13 entiéndase pesa grande para comprar y pesa chica para vender entonces este extracto que le he leído aquí es la razón por la cual tiene que ver para Dios mucho la importancia de que haya una pesa honesta una pesa justa y resulta que el Biblio que Dios es el que tiene la capacidad de pesar también nuestras obras pesado fuiste en balanza y fuiste hallado cierto falto falso fuiste a quien lo pusieron a don Belsasar lo pusieron en la balanza y no marcó el peso correcto verdad era era puro era puro cetro era puro pura ropa de gala y el resto de justicia y de verdad y de honestidad y de fidelidad no existían por ninguna parte entonces fuiste pesado en balanza y fuiste hallado falto entonces es para Dios importante que bueno es que al inicio de este año nosotros podamos también considerar considerarnos nosotros considerarnos nosotros nuestras vidas y nuestros actos bendito el Señor que sean justos verdad que nuestra vida nuestros actos nuestras acciones sean justas alabanzas al Señor para que al ser pesado con las balanzas de Dios verdad allí nosotros podamos marcar 100% justo exacto este mismo capítulo nos habla sobre la soberbia dice cuando viene la soberbia viene también la deshonra más con los humildes está la sabiduría así que contraponer la sabiduría y la humildad son son cosas muy opuestas las podemos contraponer y son cosas muy opuestas mientras que la soberbia lleva a la persona al descalabro verdad la humildad al creyente lo lleva a la persona la lleva hacia arriba verdad que no reparte despojos con los soberbios no él no lo hace así él está siempre con los humildes verdad eso lo dice el Señor en una gran cantidad de textos de la Biblia los cuales hacen animar a la iglesia a sus fieles a sus santos a que tomemos con gran cuidado tomemos la humildad bendito sea el Señor a veces nosotros la humildad la asociamos con la pobreza y una cosa es la pobreza otra cosa es la humildad la humildad tiene que ver con los valores espirituales del ser humano en algunas ocasiones me han dicho humilde y la verdad que yo trato de ser como toda persona verdad pero será porque uno sufre los ataques y se queda quieto le echan piedra y se queda quieto puede ser por eso pero que bueno que cada uno de nosotros consideremos muy importante en nuestra vida la humildad no solo mirarle a las personas sino cultivarla en la vida de nosotros bendito el Señor el Señor Jesús lo dijo aprended de mí que soy que soy manso y humilde de corazón alabanzas al nombre del Señor por eso también la escritura señala que antes del quebrantamiento es la soberbia muchos por ejemplo de los divorcios son llevados o se los lleva al límite este tipo de relaciones por la soberbia de las personas verdad porque no aprenden a perdonar no aprenden a tolerar a soportar a entender a comprender a razonar y la soberbia a muchos les ha ganado la batalla porque donde hay soberbia no hay razonamiento donde hay soberbia no hay entendimiento bendito sea el nombre del Señor entonces queremos evitar la caída claro quien no quiere evitar la caída la caída entonces nosotros evitemos la soberbia bendito al Señor y humillemos humillemos nuestra vida en la maravillosa presencia gloriosa del Dios soberano amén bendito sea el nombre del Señor dice la escritura he visto a muchos príncipes andar a pie y a esclavos andar a caballo si lo ha leído usted es importante verdad por eso el libro de Proverbios es un libro que enriquece realmente el conocimiento el andar a caballo era la elegancia y la arrogancia y la opulencia de los de los reyes de los príncipes verdad por eso en Israel no habían caballos habían eran burritos y mulas los caballos fueron importados después por Salomón que los llevó de otra parte verdad porque no había era no es que el caballo es malo verdad sino lo que representa él esto es como el cerdo que en la antigüedad por ejemplo los los hebreos ellos para ellos abominación comer cerdo pero no es que el cerdo es inmundo que es lo que hace representan la inmundicia es tipificado hay un librito por allí que apareció alguna vez un folleto al corazón de Pedro donde había la víbora el cerdo el pavo real el sapo había un montón de cosas que el corazón de Pedro dice que cuando llegó el señor le sacó las víboras y le sacó todo es lo que representa entonces pero que bueno es un arroz con menestra y chuleta cierto aleluya bendito Jesús entonces representaba la inmundicia es lo que dice que el perro vuelva a su vómito y la puerca lavada al cieno esto le sucede al que se aparta del señor son ejemplos que cotidianos que las personas en gran parte lo entienden y lo conocen lo conocen y lo entienden por ello a lo largo de la historia de Israelita no quisieron en su soberbia escuchar la voz de los profetas de Dios les enviaron que Dios les envió para amonestarlos hasta que por fin vieron que la ciudad santa era conquistada por los babilonios esto les pasó muchas veces les pasó muchas veces el que cierra su corazón para no recibir consejo el abismo está delante de ellos por eso el sabio siempre inclinará su oído para oír dice el libro el escritor de proverbios verdad que este libro se lo escribió vamos a mirarlo exactamente como dice bendito sea el nombre el nombre de Jesús capítulo uno los porverbios de salomón hijo de david rey de israel capítulo uno para entender sabiduría y doctrina para conocer razones prudentes para recibir el consejo de prudencia justicia juicio y equidad para dar sagacidad a los simples a los jóvenes inteligencia y cordura oirá el sabio y que le pasará aumentará el saber y el entendido que adquirirá consejo para entender proverbios y declaraciones palabras de sabio y sus dichos profundos el principio de la sabiduría es el temor de Jehová los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza bendito sea el nombre del señor alguna vez llegó un rey muy joven al poder y buscó el consejero jóvenes también y llamó a los ancianos primero llamó a los ancianos y les preguntó que qué se debería hacer respecto de algo y ellos le dijeron quítale un poco el impuesto del pueblo quita el peso que tu padre puso de impuestos en el pueblo aliviana eso para que ellos puedan respirar un poco y tener alivio de las aflicciones del trabajo al que están obligados a hacer y él dijo bueno váyanse los viejos vengan los jóvenes para que me den consejo llegaron los jóvenes no rastrígalos o castígalos con espino castígalos con vara para que produzcan más aumenta los impuestos y le gustó eso al rey joven yo me quedo con el consejo de los jóvenes y donde terminó una nación revelada una nación dividida una nación acabada acabada entonces debemos de considerar nosotros verdad y yo yo siempre he buscado consejos en personas mayores que a mí mayores a veces en edad mayores a veces en tiempos de vida cristiana porque allí está la sabiduría allí está el conocimiento allí está la experiencia la experiencia cuestan años de vida y de práctica de aquellos que en algún momento dado el deber le salió un borrón y tuvieron que borrar y volver a repetir la plana y me falló en esto o me falló en aquello ten cuidado de esto ten cuidado de aquello en este año que pasó ha habido mucha gente que me ha orientado ha orado por mí me ha escrito mensajes o cuando nos hemos encontrado me han abrazado y me han dicho hermano Alberto estamos orando por usted que el señor lo ayude y los bendiga a todos ustedes pero muy en particular por usted y yo si he sentido ese respaldo verdad por eso hay decisiones que hemos tomado en un momento dado han sido justamente influenciados por la gracia de Dios por el clamor detrás de mí que hay un pueblo hay una iglesia hay un país en todas partes y en el mundo orando por eso es importante que con humildad entendamos que esto no es del sabio esto no es del arrogante esto no es de ellos es de aquel que se deja dirigir por el señor el que busca la inspiración de Dios apreciado hermano usted que está allá en su casa que sea adulto mayor adulto o quizás un adolescente a un niño aprende siempre a escuchar los viejos siempre tienen razones prudentes ellos disculpen que use esa palabra no se me malinterpreta que estoy como ofendiendo a los viejos la gente mayor tiene su experiencia hay algunos que se han dado sus buenos golpes por allí y aprendieron de eso y cuando aconsejan aconsejan para bien por ello quieres aprender razones prudentes allí está leer la Biblia quieres salir de la simpleza y entrar en una en una vida que produzca sabores agradables que donde vayas vayas pasando y quede el olor del conocimiento grato no de la ignorancia escúchale a Dios entiéndele a Dios óyele a Dios sírvele a Dios camina al lado de Dios alabanzas al nombre del Señor para recibir el consejo de prudencia justicia juicio y equidad personas que dicen yo con mi vida hago lo que me da la gana bueno esperemos le dije una vez a alguien bueno después de 50 años nos volvemos a topar a ver qué pasa porque yo ya me he topado con otros en el camino y no han sido de años de 10 12 años y el resultado ha sido evidente una vez me encontré con un compañero del colegio la segunda vez que me encontré con él me dijo oye Alberto y tú todavía oye Naspud y tú todavía con eso del evangelio él le decía sí todavía con eso del evangelio y que te casaste sí tengo dos hijos y estoy bien gracias a Dios y tú no mi vida es un desastre me divorcié en mi primer matrimonio me uní con otra persona me separé perdí el negocio que mi padre murió perdí el negocio y estoy mal y yo me volví le dije a Dios bien bien le dije a Dios bendito el Señor yo no tenía carro no tenía negocio propio pero sí tenía una congregación que iba creciendo con la gracia maravillosa del Señor cuidando por los intereses de este Dios soberano alabanzas al nombre del Señor Jesús todo eso que depende de que oigamos usted sabe que la Biblia la Biblia se la conoce como la palabra de Dios pero en la Biblia habla Dios habla el hombre y quien más habla el diablo la Biblia es conocida como la palabra de Dios definitivamente allí habla Dios pero también habla el hombre y también habla el diablo ¿sabes que el diablo es predicador también? Pita ¿sabes que el diablo es predicador? claro ¿sabes que le dijo a Eva? no es que vas a morir lo que pasa es que va a entender el bien y el mal no van a morir o sea no le dijo toda la verdad ¿cierto? vas a ser como Dios vean y la otra le creyó pero sí hay que tener cuidado con lo que oímos ¿verdad? eso es el Espíritu Santo para que aprendamos a discernir a veces hay ocasiones que aunque ver a una persona nosotros como que entendemos como que Dios trata con nosotros las intenciones de ellos eso no nos cogen desapercibidos no nos sorprende en muchas ocasiones ¿verdad? porque vemos porque entendemos Dios se busca la manera de evitar de que usted fracase de que nosotros fracasemos Dios se busca la manera bendito el Señor y que tenemos que hacer buscar la manera en entenderle a Dios así es esto así de fácil Él nos habla muy bien nosotros necesitamos entenderle a Él gloria al nombre del Señor entonces pensemos en esta hora la importancia que hay en este capítulo precioso ¿verdad? el peso falso es abominación vamos a procurar con toda nuestra fuerza en este 2021 que nuestras vidas nuestras acciones toda nuestra obra sea hallada en justicia y en equidad alabanzas al Señor no sabemos por ahí si la pelona nos encuentra en el camino y nos pasan ya el el pasaporte con la visa no lo sabemos pero lo que si sabemos es que tenemos que estar preparados para volar para irnos con Él bendito sea el nombre del Señor aleluya porque cuando viene la soberbia viene la deshonra también la escritura dice cuando muere el impío perece su esperanza dice aquí también más el impío por su impiedad caerá cuando muere el impío perece su esperanza y la expectación de los malos perecerá dice la escritura el justo es librado de la tripulación más el impío entra en lugar suyo alabanzas al Señor que hermoso versículo de este capítulo 11 por esa razón dice el que confía en su riqueza caerá más el justo reverdecerá como ramas el que procura en el bien en el bien busca el favor el que procurará el bien busca el favor más el que busca el mal ese le vendrá el que acapara el grano aquí está el pueblo lo maldecirá pero la bendición será sobre la cabeza del que lo vende el alma generosa será prosperada y el que saciare el también será saciado hay quienes reparten y les ha añadido más y hay quienes retienen más de lo que es justo y vienen a pobreza el deseo del justo es solamente el bien más la esperanza de los impíos es el enojo esto es palabra de Dios alabanzas al nombre del Señor el día que venía el día martes me mandó un mensaje un pastor mi preci ¿por dónde está? le digo estoy llegando a Santo Domingo viene y se pasa por mi casa tengo una primicia para entregarle de pastor a presidente ya me reí y es que está bien voy a entrar para donde esté cuando entramos tenía una racima de plátano así grandota cosechada en el patio del templo la habían embarcado en el carro ¿cuánto sería? los cinco minutos que le habían embarcado estaciona una una Chevrolet cuatro por cuatro con otro racimo tanto de grande como el que me había dado y cuando yo lo yo miré eso dice el pastor mire Dios me devolvió lo que le di a usted Dios no le debe a nadie nada ¿qué hay que hacer? hay que creerle a Dios todo el trabajo nuestro es creerle a Dios todo el trabajo nuestro es empaparnos de lo que dice eso el libro la Biblia bendito sea el nombre del Señor si la Biblia dice si ando en medio del fuego de las aguas ni te quemarán ni te inundarán ¿cómo le parece? ¿usted cree que habrá cosas que lo pueda superar a usted? ¿no? solo que nos dejemos superar solo que llenemos nuestro corazón de resentimiento de enojo pero mientras mantengamos la humildad mientras mantengamos la integridad mientras mantengamos la fidelidad mientras vivamos en justicia el que sacia también será saciado con lo que se despide en esta noche aleluya vamos a permitirnos en este 2021 contra todo pronóstico el mundo dice que van a suceder cosas terribles ya en otras generaciones las pasaron cuán terrible habrá sido cuando Noé salió del arca y lo único que vio fue pudrición y pestilencia pero en medio de todo eso él sacrificó o ofreció un sacrificio a Dios y subió como olor fragante a la presencia de Dios aleluya en medio de todo el pecado que nos rodea en medio de toda la incredulidad que nos rodea levantemos oraciones en olor fragante vivamos ofrezcamos una vida de sacrificio que suba como olor fragante en medio de todo lo pestilente que pueda haber en esta vida que él distinga de la tierra una alabanza que es producida por labios que confiesan su nombre que suba una adoración no fingida una adoración producida aleluya de labios limpios que confiesan su nombre alabanza al Señor que se distinga que es para él que se distinga que le ofrecemos a él que se la damos a él que se la otorgamos a él porque es de él de su pueblo que es propio esa alabanza exclusiva que no la ha compartido con nadie que es exclusiva de él gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios adórele al Señor alabe su nombre dele gracias gracias al Señor por su palabra